Mi nombre es Rosa Raimundo López, tengo 30 años, yo vivo aquí en la aldea Pexla Grande de Váquiche y tengo un marrón de dos años. Hace dos años conocí el proyecto Popoyán. Más que todo aprendemos de hacer varios tipos de comidas, atoles, así de todo. El primero es para mejorar nuestro alimento y la segunda para tener más salud a nuestro bebé, digamos, porque es importante para el bebé, porque si no vamos a mejorarlo y se va a empachar o va a enfermar. Más que todo, soy una madre finis. Siempre vienen las compañeras para dar de capacitación, para dejar cosas para los niños, pues, por ejemplo, la alfombra, pues, sirve para cuidar los niños para que no ensucien, no meten las cosas sucias en sus manos, sino que encima de eso juegan los niños y normalmente ya está limpio, no jalan polvo, digamos. Antes, cuesta de tomar agua pura porque primero tenemos que poner en el fuego y hasta todo, hasta que se hierve, lo sacamos y ahí se enfría y lleva mucho tiempo. Pero ahora sí es rápido, le tomamos agua porque ya, por la ayuda del ecofiltro. Primeramente, la cocina está con tierra normal, pero en este caso, como hay mucho sol y se levanta polvo y ahí se afectan nuestros alimentos y se va, por ejemplo, si hacemos comida y se levanta el polvo, se va y ahí se enferma uno. Pero ahora ya es diferente, ya tiene el piso, ya casi no jala mucho basura, mucho polvo. Le agradecemos el proyecto de Popoyán porque normalmente es su apoyo, ya tenemos esto. Y además compramos otros poquitos cementos, piedrín, para que se mire la cocina limpia y bonito porque eso es importante para la higiene, pues. Y le agradezco el Popoyán porque si no están trabajando aquí, pues la cocina va a seguir como está antes. Ya está el trabajo hecho, ya gracias a ellos que lo mandaron los albaniles, que lo arreglaron y ahí, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.